Es muy compleja la situación en una zona de Cundinamarca por cuenta de los incendios forestales que ya han consumido cientos de hectáreas de bosques. Héctor Rojas, ¿cuál es el panorama? Nos encontramos en el Alto del Mondoñedo y queremos mostrarles lo que está pasando acá donde los bomberos luchan para contener estas llamas que se ha propagado durante varias horas. Alcalde de Mosquera, Nelson Parra, ¿cuál es la situación en estos momentos? Héctor, un saludo a usted y a todas las personas que nos ven en una zona de nuestro municipio que es rural, en un desierto en donde las situaciones del suelo han llevado a que desde el día de ayer esté avanzando un incendio forestal que inició en el municipio de Oaxaca y hoy nos está quedando a nosotros acá en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Las llamas van más rápido por cuenta del viento, se cerró incluso esta carretera que es una vía principal. Sí, tuvimos que cerrar la vía hace más o menos dos horas porque las llamas por las situaciones climáticas y la forma en que nos está avanzando el viento hacia diferentes costados nos ha hecho que tengamos que articularnos con nuestra Secretaría de Ambiente, con bomberos, con defensa civil, ejército, policía, porque está avanzando de manera muy rápida por las situaciones del clima. Alcalde, la visibilidad acá en el lugar es poca, mucho humo, eso ha llevado a que incluso algunos bomberos los saquen rápido de la zona y los trasladen a centros asistenciales. Claro que sí, de acuerdo a nuestro puesto de mando unificado hemos tenido que trasladar más o menos a tres bomberos a nuestro hospital del municipio debido a que las circunstancias de humo que se nos están presentando son muy complejas. Y pues esto nos ha llevado también a hacerle un llamado a la Fuerza Aérea Colombiana que nos ha venido acompañando con un helicóptero para que podamos contener de alguna manera la forma rápida en la que está avanzando el incendio. Y eso es lo que están esperando justamente los organismos de emergencia, que llegue ese helicóptero, que hagan las descargas, porque es que cada vez es más complicada la situación. Sí, la situación nos ha avanzado en las últimas dos horas, las circunstancias de viento como les decía hace un momento nos ha llevado a que no podamos contenerlo de ninguna manera, tenemos todos los carros de bomberos habilitados, tenemos vehículos de transporte de agua también habilitados, nos hemos articulado con Suacha que nos ha prestado vehículos, con la Cruz Roja, pues las circunstancias se hacen mucho más complejas por las circunstancias en las que está el suelo. ¿Cuántas hectáreas más o menos se ha propagado este incendio? Porque digamos que esto nació en Bojacá pero se extendió hasta Mosquera. Llevamos más o menos 20 mil hectáreas, los daños que hemos tenido son gigantes en temas de flora y fauna, pues por las situaciones que tenemos en la zona no ha sido fácil, pero bueno ahí estamos trabajando de manera articulada con los organismos de gestión del riesgo municipal y apartamentales. Alcalde, muchísimas gracias, pues es una grave situación la que se está presentando acá en este corredor vial, el Alto de Mondoñedo, donde los bomberos luchan para apagar las llamas que se van extinguiendo rápidamente, esto por la fuerza del viento. Varios bomberos han sido evacuados debido a la gravedad de la emergencia, mucho humo en la zona, esto impide la visibilidad justamente en este corredor vial. Le piden con urgencia a las autoridades nacionales, a las autoridades departamentales, a la fuerza aérea, estas descargas rápidas del helicóptero para contener esta grave emergencia que se está presentando desde hace aproximadamente dos horas. Se ha intensificado desde hace aproximadamente dos horas en este lugar. Muy grave la situación en estos momentos acá en el Alto de Mondoñedo, donde continúan los bomberos tratando de apagar este incendio forestal que se presenta en este importante corredor vial y en este punto del departamento de Cundinamarca.